Laico 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 Partido 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 Mesa 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 Gol 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 Tarro 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 Suficiente 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 Tienda Tienda De Comestibles Tienda De Comestibles Tienda De Comestibles Vida 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 Media 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 Construir 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 Laico 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 partido partido mesa mesa gol gol tarro tarro suficiente suficiente tienda de comestibles tienda de comestibles vida 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 media media construir 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 junto a junto a junto a junto a junto a junto a punto a ciencia 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 Crecer 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 Vela 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 Diseñador 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 Idioma 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 Famoso 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 Poema 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 Empujar 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 Pueblo 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 Junto a Junto a Ciencia Ciencia Vela Crecer Crecer Vela 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 Idioma Idioma Famoso 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 Poema Poema Empujar 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 Pueblo 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 Uña 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 Correcto 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 Mermelada Mermelada Medicina 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 Mejor De acuerdo De acuerdo De acuerdo Momento 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 Estar 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 Estúpido 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 Uña 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 Correcto 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 Mermelada 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 Medicina 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 Mejor 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 Momento 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 Estar 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 Dividir Dividir Estúpido 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 Nadie 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 Estudate Estudate optro Algún lado. Corto. 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 Nada. 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 Tema. 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 Apreciar. 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 Selva. Selva Gastar 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 Grado Ambulancia 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 Nadie Nadie Algún lado Algún lado Corto Nada 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 Tema Tema Apreciar Apreciar Selva Selva Gastar Gastar Grado 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 Ambulancia 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 Corbata 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 Nosotros 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 Solamente. Darse cuenta. Duplo. Duplo. Prisa. 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 Permitir. 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 Soleado. 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 Desperdicios. 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 Historia. Historia. Historia Historia Corbata Corbata Nosotros Nosotros Solamente Darse cuenta Darse cuenta Dubbo Dubbo Prisa Prisa Permitir Permitir Soleado Soleado Desperdicios Desperdicios Historia Historia Introducir 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 Mente 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 Ya que Ya que Ya que Ya que Ya que Playa 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 Bastante 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 Suministro 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 Habla 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 Rosa 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 A menudo A menudo A menudo A menudo Alguna cosa Alguna cosa Alguna cosa Introducir 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 Mente Mente Ya que Ya que Ya que Playa Playa Bastante 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 Suministro 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 Habla 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 Rosa 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 A menudo A menudo A menudo A menudo Alguna cosa Alguna cosa Alguna cosa Habla 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 diario 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Detrás 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 Quejar 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 Siglo 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 Ruidoso 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 Periódico 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 Recoger Recoger Valor 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 Sangre 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 Diario 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Detrás Detrás Es Quejar 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 Siglo SIGLO RUIDOSO RUIDOSO PERIÓDICO PERIÓDICO INCLUSO 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 LÍMITE 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 DEDO 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 MARZO 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 PALACIO 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 BRILLAR 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 grabar 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 también 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 debe 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 volverse 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 incluso incluso límite límite dedo dedo marzo marzo palacio 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 brillar 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 grabar 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 también 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 debe 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 volverse 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 salvar 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 museo paquete paquete omitir trabajo 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 alguna 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 pedir prestado pedir prestado pedir prestado tos 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 guía 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 b imbota 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 Embotar. Salvar. Salvar. Museo. Museo. Paquete. Paquete. Omitir. Omitir. Trabajo. Trabajo. Alguna. Alguna. Pedir prestado. Pedir prestado. Tos. Tos. Guía. Guía. Embotar. Embotar. Polvo. 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 Favorito. 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 Áspero. 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 Estornudar. Estornudar. Privado. 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 Servir. 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 Deseo. 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 Aumento. 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 Acercade. 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 Mordedura. 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 Áspero. Acercade. Estornudar. Estornudar. Privado. Privado. Servir. Servir. Deseo. Deseo. Aumento. Aumento. Acerca de. Acerca de. Mordedura. Mordedura. Baloncesto. 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 Dos veces. Dos veces. Dos veces. Dos veces. Comic. 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 Mucho. 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 Asustado. 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 Pensar. Pensar. pensar pensar felicidades 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 salado 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 arena 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 crear 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 baloncesto 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 dos veces dos veces cómic 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 mucho mucho asustado 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 pensar 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 felicidades felicidades es salado 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 no 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 Carrera Intercambiar Temor Araña 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 Ambos Ambos Inteligente Universidad Bloquear Bloquear Carrera 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 Intercambiar Intercambiar Temor 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 Araña 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 Ambos 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 Universidad Universidad Camsado Camsado Insecto 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 Insecto, audiencia, 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 oír, oír. Oír, oír, tamaño, 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 costa, costa. Costa, costa. Empresa. 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 Confundir. 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 Explique. 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 Gerir. 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 Corona. 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 Insecto. Insecto Audiencia Audiencia Oír Oír Tamaño Tamaño Costa Costa Empresa Empresa Confundir Confundir Explique Explique Gerir Gerir Corona Corona Firmar 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 Frustrar Frustrar Gatear 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 minúsculo 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 Lánfar 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 Gatito 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 Disparar 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 Mantener 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 Moderno 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 Importante Firmar Frustrar Frustrar Gatear Minúsculo Lánzar Lánzar Gatito Gatito Disparar Disparar Mantener Mantener Moderno Moderno Importante Importante Útil 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 Lobo 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 Más 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 Ganancia 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 hierba 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 agrio 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 hobby 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 capitán 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 viaje 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 dibujos animados dibujos animados dibujos animados dibujos animados dibujos animados dibujos animados Lobo. Más. Más. Ganancia. Ganancia. Hierba. Hierba. Agua. Agrio. Agrio. Hobby. Hobby. Capitán. Capitán. Viaje. Viaje. Dibujos animados. Dibujos animados. Segundo. 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 Exterior. 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 Círculo. 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 Durante. 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 durante escapar 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 contiene 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 peligroso 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 graduado 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 movimiento 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 diccionario 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 Segundo Segundo Exterior Exterior Círculo Círculo Durante Durante Escapar Escapar Contiene Contiene Peligroso Peligroso Graduado Graduado Movimiento Movimiento Diccionario Diccionario Dormir 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 Solo 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 Llenar 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 Podría 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 Entender 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 Fracaso 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 Hábito 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 Estas 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 Cierto. Regreso. Regreso. Dormir. Solo. Llenar. Podría. Entender. Entender. Fracaso. Fracaso. Hábito. Estas. Estas. Cierto. Cierto. Regreso. Regreso. Asistir. 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 Rico. 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 Mitad. 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 Olvidar. 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 tesoro 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 línea 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 grosero 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 un décimo un décimo un décimo un décimo un décimo niño 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 parecer 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 asistir 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 rico rico mitad 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 olvidar 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 cosa yok tesoro el lo lo es? Línea, 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 grosero, grosero, un décimo, un décimo, un décimo, niño, niño. Parecer, 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 dinero, 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 cielo, 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 cielo. Primero. Así que. Así que. Así que. Así que. Primero. 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 Restaurar. 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 Contar. 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 Barato. 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 Suave. 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 Leer, dinero, dinero, cielo, cielo, así que, así que, primero. Primero, restaurar, contar, contar, pareja, pareja. Barato, barato, suave, suave. Leer, leer. Traer. 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 Saco. 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 Par. 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 Halar. 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 oscuro práctica 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 que 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 lago 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 esta esta traer traer saco saco pasta dental pasta dental pasta dental par 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 alar alar oscuro oscuro práctica 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 que 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 lago 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 Globo. Paraguas. 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 Varios. 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 Mencionar. 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 Saber. 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 Obtener. 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 Paso. 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 Pared. 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 Pronto. 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 Venta. 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 Globo. Globo. Paraguas. Paraguas. Varios. 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 Mencionar. Mencionar. Saber. Saber. Obtener Obtener Paso Paso Pared Pared Pronto Pronto Entre 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 Oficina postal Oficina postal Oficina postal Oficina postal Interesante 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 Ladrón Ordenado 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 Continuar 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 Agradable 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Orden Orden Entre Entre Oficina postal Oficina postal Oficina postal Interesante 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 Ladrón Ladrón Ordenado 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 Continuar Procripción Continuar Agradable Agradable ¿Por qué? ¿Por qué? Grieta Grieta Orden Orden Milagro Martillo 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 Cuarto 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 Alrededor 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 Ver 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 Vacaciones 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 Excepto excepto delicioso despierto peine milagro martillo cuarto cuarto alrededor alrededor ver ver vacaciones vacaciones excepto excepto delicioso despierto despierto peine peine sin 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 amargo 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 querer 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 hambriento hambriento ignorar 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 huelga 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 creer perdón 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 premio 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 solitario 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 Sin Amargo Amargo Querer Hambriento Hambriento Ignorar Ignorar Huelga Huelga Creer Perdón Perdón Premio Solitario Solitario Excursionismo 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 Simpático 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 Bañera 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 Manera 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 Escoger 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 Temprano 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 Cueva 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 Compartir 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 Diligente 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 Helicóptero 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 Excursionismo Excursionismo Simpático Simpático Bañera Bañera Manera Manera Escoger Escoger Temprano Temprano Cueva Compartir Compartir Diligente Diligente Helicóptero Helicóptero Temeroso 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 Programar Aunque 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 Garaje 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 Plato 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 Unirse 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 entre 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 pegamento 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 lavandería 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 temeroso temeroso programar programar aunque aunque garaje garaje plato plato unirse unirse accidente accidente entre entre pegamento 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 lavandería 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 cosecha 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 con rapidez Con rapidez Con rapidez Con rapidez Frase 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 Pedir disculpas Octavo 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 Pesado 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 Entrada 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 Cuál 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 Cuidadoso 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 Vecino 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 Cosecha Con rapidez Con rapidez Frase Pedir disculpas Pedir disculpas Octavo Octavo Pesado Pesado Entrada Entrada Cuál Cuál Cuidadoso Cuidadoso Vecino Vecino Ingeniero 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 Dolor 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 Dejar 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 Mayo 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 Piso 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 Prestar 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 perder 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 promover 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 pasar 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 perdonar 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 ingeniero 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 dolor dolor dejar 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 mayo mayo piso piso prestar 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 perder perder hacer promover 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 pasar 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 perdonar 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 lengua 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 valioso 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 Esconder 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 Armario 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 Claramente 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 Barrer 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 Perfecto 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 Película 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 Gritar 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 Soplo 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 Lengua Lengua Valioso Esconder 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 Armario Armario Claramente 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 Barrer 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 Perfecto 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 Película 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 Gritar 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 Soplo 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 Máquina 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 Diferente diferente pertenecerá 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 opuesto 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 ya sea ya sea ya sea ya sea por favor por favor por favor por favor además 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 tímido tímido aburrido 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 una vez una vez una vez máquina máquina diferente 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 pertenecerá 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 ya sea ya sea ya sea por favor por favor por favor además 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 tímido 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 aburrido 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 oscilación 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 alumno 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 Dulce, dulce, dulce. Paso de peatones. Paso de peatones. Paso de peatones. Paso de peatones. Subida. 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 Querido. 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 De todas formas. De todas formas. De todas formas. De todas formas. Difícil. 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 Trastornado. 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 señor señor oscilación oscilación alumno alumno dulce dulce paso de peatones paso de peatones subida subida querido querido de todas formas de todas formas difícil difícil trastornado trastornado ya 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 tradicional 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 discutir 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 baño 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 excitar 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 casar 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 enojado 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 rodar 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 público 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 persona 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 ya 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 tradicional tradicional discutir discutir baño baño excitar excitar casar 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 enojado enojado rodar rodar público 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 persona 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 fijar 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 adecuado propio 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 acer adecuado comunican preferir 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 sexto sexto Sexto. Sexto. Siempre. 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 Calma. 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 Suelo. 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 Fuera de. Fuera de. Fuera de. Fuera de. Fuera de. Patata. Patata. Problema. 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 Fijar. 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 Propio. Propio. Preferir. Preferir. Sexto. 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 Siempre. Siempre. Calma. 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 Suelo. Suelo. Fuera de. Fuera de. Patata. 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 Problema. Problema. Ángel. 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 Estación. 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 celebrar mediante mediante seguir clase clase desconcertado 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 confianza 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 juntos 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 ángel 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 estación estación celebrar 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 mediante mediante clase seguir seguir clase clase nunca 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 desconcertado 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 confianza 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 juntos juntos bastos basto 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 que 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 混z afirma forma 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 culpa gusto 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 maní 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 dibujar 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 trozo 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 silencio 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 gimnasio basto basto que que forma forma culpa culpa gusto gusto maní maní dibujar dibujar trozo trozo silencio 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 gimnasio gimnasio será 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 descanso 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 campo 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 nervioso 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 aventuras 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 shareholders tomar 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 esperar 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 imagen 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 efectivo 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 pasado 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 será 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 descanso descanso campo 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 nervioso nervioso aventuras aventuras tomes tomar 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 esperar 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 en contra imagen 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 efectivo 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 pasado 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 en contra en contra en contra Encontra. Sentar. 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 Estanque. 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 Séptimo. 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 Espacio. 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 Juntado. 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 Odio. 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 Chino. 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 Dar. 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 Encontra. Encontra. Sentar. Sentar. Estanque. Estanque. Séptimo. Séptimo. Espacio. Espacio. Juntado. 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 Tal. Tal. Odio. Odio. Chino. 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 Dar. Dar. Regalo. 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 Dolor de estómago. Dolor de estómago. Dolor de estómago. Dolor de estómago. Suerte. 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 Medida. 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 Castillo. 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 Mercado. 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 Pelar. 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 Cómodo. 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 Fiebre. 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 Rápido. 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 Regalo. Regalo. Dolor de estómago. Dolor de estómago. Suerte. 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 Medida. Medida. Castillo. Castillo. Mercado. 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 Pelar. Pelar. Cómodo. 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 Fiebre. Fiebre. Rápido. Rápido. Poder. 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 Bueno. Malo. 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 Petróleo. 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 Escucha. 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 Diferencia. 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 Brillante. 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 Excursión. 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 Otro. 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 Extraño. 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 Poder. Poder. Bueno. Bueno. Malo. Malo. Petróleo. 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 Escucha. Escucha. Diferencia. Diferencia. Brillante. 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 Excursión. Excursión. Otro. 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 Extraño. Extraño. Béisbol. 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 Fecha. 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 Lágrima. 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 Pañuelo. 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 Cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Abrazo. 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 rasguño rasguño computadora 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 sí 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 béisbol béisbol fecha lágrima lágrima pañuelo pañuelo cualquier cosa abrazo 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 muerto 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 rasguño 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 computadora computadora sí sí Enseñar. 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 Cada. 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 Necesitar. 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 Paz. 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 Perezoso. 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 Trimestre. 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 Exprimir. 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 Teatro. 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 Isla. 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 Mareado. 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 Enseñar. Enseñar. Cada. Cada. Necesitar. Necesitar. Paz. Paz. Perezoso. 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 Trimestre. 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 Exprimir. 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 Teatro. 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 Isla. Isla. Mareado. Mareado. Vestir. 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 Burbuja. 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 encargarse de encargarse de encargarse de encargarse de encontrar, 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 encontrar ruidosamente RUIDOSAMENTE ENCIMA 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 TODAVÍA ENTRAR ENTRAR DOLOR DE CABEZA DOLOR DE CABEZA DOLOR DE CABEZA DOLOR DE CABEZA Medio 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 Vestir Vestir Burbuja Burbuja Encargarse de Encargarse de Encontrar Encontrar Ruidosamente Ruidosamente Encima Encima Todavía Todavía Entrar Entrar Dolor de cabeza Dolor de cabeza Medio Medio Cocina 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 El respeto El respeto El respeto El respeto Océano 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 Espere 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 Donde 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 Honesto 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 Doble 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 Reparar 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 Cuidado 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 Debera 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 Cocina Cocina El respeto El respeto Océano Océano Espere Espere Donde 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 Honesto Honesto Doble 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 Reparar 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 Cuidado Cuidado Debera 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 Debera